Yo estoy fuerte pa' ti, tú te me quitas Te hablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda así Solita, yo estoy fuerte pa' ti Y tú te me quitas Te hablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Y goza, te entretienes, no seas mala, me tienes de meme, me siento como el sol, cuando te pones on block, baby déjame entrar Dale, quítame el lock, yo me la posaría contigo, viendo tiktok, déjame sorprenderte Dejame untarte el sunblock pa' que no te queme, aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes, jugar conmigo eso te entretienes, no seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quito, diablo, que pinta te la chamaquito, el corazón lo puso en la neverita, dice que este verano se queda solito, pero nunca sola, sola Amores vienen y van, como la sola, tu loca De una abusadora, voy a gustarte una cerveza y beber cora Yo, 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 yo Mr. Bombastic She call me Mr. Bombastic She call me fantastic Touch me on me box, she says Mr. Ro Oh, Monty Call me fantastic Touch me on me box, she says Mr. Ro Smooth Just like a silka Saft and curly Hug me up like a quill I'm a lirical lover No take me thin or killed With my sexual physique You know me well, Bill Do me, oh my, well, well Can't you tell I'm just like a Este tres Fotoshoot Oh, oh my god Oh, wow Talented girl And I'm like, showstopper I'm like, talking about what they say Totally Completely Completely I'm like, watch out I'm like, watch out I'm like, watch out Oh, no I'm like, watch out Oh, no No, no I'm like, watch out